Gracias por continuar con nosotros. En el marco del 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, un total de 59 países demandan un proceso de elecciones libres, justas, transparentes y observadas en Nicaragua. María Esther Ordóñez nos informa. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, publicó este martes un mensaje en su cuenta de Twitter, donde celebró que 59 países firmaron hoy una declaración demandando elecciones libres y justas en Nicaragua y la liberación inmediata de los candidatos presidenciales. Chung agrega en su mensaje que el coro internacional que condena las acciones de Ortega y Murillo se intensifica cada día más. La lectura de la declaración estuvo a cargo de la delegación de Costa Rica. En el documento textualmente se lee. Compartimos las preocupaciones del alto comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables. Instamos al gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios sin temor a represalias. Agregan también, Nos preocupa que el gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo. Nos preocupa profundamente que las leyes promulgadas recientemente restringan indebidamente la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. La disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. Pedimos su liberación inmediata. En la declaración incluyen que es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre. Instamos a Nicaragua a que se comprometa con la comunidad internacional, se valga de la asistencia técnica, permita la presencia de observadores electorales internacionales y restablezca el diálogo y renueve la confianza en la democracia. Los nicaragüenses merecen elecciones libres y justas mediante un proceso transparente y creíble y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país. María Esther Ordóñez, Acción.